Get it out Siguiendo los coreando sus canciones Es la primera vez que estamos frente a tanta gente La verdad es una energía que no habíamos sentido antes Y sentíamos la felicidad de la gente y eso lo pudimos hacer nosotros también Están haciendo una gira, estuvieron en el Quilmes, estuvieron en otros festivales Han estado por Chile, ahora Colombia ¿Cuál es la perspectiva que tiene cultura profética del reggae latinoamericano? Es un género que está en crecimiento constante Y bueno, tiene a lo mejor altos y bajos Pero cada día tú lo sientes como más presente en diferentes países Y lo más bonito de todo es que cada país le añade su cultura, su manera de hacerlo Además de ponerle el español, que era lo que no había pasado en muchos años Y por fin ya se ha arreglado por todos los idiomas habidos y por haber yo creo Y pues es bonito que en Latinoamérica haya bandas que se hayan solidificado tanto Como los Capres, Conduana, ¿verdad? Y nosotros en ese caso Y pues hermano, siendo portavoces de un movimiento que necesita más reconocimiento en los medios Bueno, muchachos, ustedes tuvieron una presentación Soy fan de ustedes hace mucho tiempo, lo admito, lo sigo hace mucho tiempo Pendiente de Facebook, de sus conciertos, de lo que ustedes publican Ustedes no sintieron que fue una presentación como muy corta, como que la gente les pedía más y más y más y más y más Es un festival tan grande, nosotros tocamos 50 minutos apenas Entonces, la gente por lo menos, la gente nos devuelve esa cara de seguir tocando con otra más Que nos piden un festival tan grande, entonces, ya hay tantos grupos Que es difícil, o sea, darte ese tiempo porque le quita tiempo a los otros grupos Entonces, pues con mucho respeto, nosotros nos aceptamos eso y pues Yo creo que es una sorpresa, o sea, es un regalo de parte de la gente de Colombia Bueno, ya para terminar, agradeciendo el espacio y les estoy quitando acá a Blacujuro que les estaban gozando A la forma de Cultura Profética, al estilo de Cultura Un saludo para Orbita Rock Y esperando que vuelvan y las puertas de Colombia abiertas para ustedes Bueno gente, nosotros somos Cultura Profética y estamos aquí en Rock al Parque Así que pues un saludo a toda la gente de Orbita, el portal de rock en Colombia Gracias 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 Gracias